Ay, 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 mi pobre alma Sufriendo está por tu amor Porque ya no encuentro calma En mi herido corazón No quisiera ser culpable En tu vida angelical Porque ya es irremediable Ser el dueño de tu amor En las noches cuando contemplo orgulloso mi solar Siento latir el corazón al recordar Los fulgores de tus ojos que no olvidaré jamás Porque es cariño y es color que quiero hablar Ay, 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 mi Virgen Santa Virgencita de Itatí Es tu hijo quien te canta Por la reina guaraní El entusiasmo más ferviente Es cantar el chamamé A la tierra de corrientes Y a las guaynitas también En las noches cuando contemplo orgulloso mi solar Siento latir el corazón al recordar Los fulgores de tus ojos que no olvidaré jamás Porque es cariño y es dolor que quiero hablar En las noches cuando contemplo orgulloso mi solar